Hola, muy buenas noches. Buenas noches. José, bienvenido, bienvenidos a todas y todos. Es un gusto saludarles por acá y esperando que se encuentren bien para poder iniciar lo que es la clase del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Sí. Ok, gracias. Vamos a esperar un un par de minutos ahí en lo que se incorporan los demás, ¿verdad? Buenas noches, Wendy, bienvenida. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, bienvenida. Recuerden, por favor, los primeros 15 minutos de la sesión, los que puedan dejar abierto su su cámara por cualquier revisión. Háganlo, por favor. Ok, muy bien. Vamos a comenzar entonces con la clase. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Ya estamos 10 personas, ¿verdad? Listos para comenzar. Antes que nada, quería consultar quienes ya hicieron el examen de medio curso. Eso tenía pensado hacerlo hace un momento, pero se me hizo un poco tarde por, porque me estaba fallando el, el internet. internet. Sí, entonces. No sé, eh, quienes ya lograron hacer su ¿verdad? Su examen de medio curso. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? A ver. Yajaira dice que le fue bien, dice. Nahum, ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Ah, miren, Saida se sacó 10, dice. Excelente. Sí, no había podido revisar, estaba un poquito ocupado, ya que, ah, al igual que ustedes, también estoy dentro de una capacitación. Eh, me regalaron un código de, para exonerarme unos pagos. Entonces, eh, estoy recibiendo un curso avanzado de diseño web, ¿Sí? Para front end. ¿Verdad? Este, y este, si alguno de ustedes puede ver mis estados el hace dos días, pues, terminé un curso de programación en C++ y un curso de, un curso rápido, rápido de Excel avanzado de dos horas. Y gracias a Dios, pues, ya tenemos ahí los diplomas, ¿Verdad? Que eso es lo importante, poder haber aprobado los, los, eh, los exámenes. Veamos. Ok, vamos a ver. Tengo, posiblemente algunos no me aparezcan. ¿Verdad? Este, no sé si estarán en otro, en otro, si no, ya voy a pedir las notas para. Campos, ¿Cuál es su nombre? Roberto Carlos Serazo Campos. Sí, ya pues. No me sale como. Como algunos se quedan segregados. ¿Verdad? Se me dificulta. Por aquí están aún. Muy bien, veamos en el examen. Ahí estamos. Tiene ahorita un 45 por ciento prácticamente. Héctor Luna no está por acá conectado, creo que, no sé si es de este curso. Ah, ¿Cómo no? ¿Qué me le ha pasado, Héctor? Solamente veo notas de la, ah, perdón. Sí, 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 sí. Lo siento. Había ocultado la. Muy bien, vamos bien. Este. ¿Quién más? Lorena. Vamos a buscar Lorena. Víctor. Ah, ya lo voy a, ya lo voy a buscar, Roberto, porque como hay varias nóminas, ¿Verdad? Entonces, a veces a mí me, me dejan algunos afuera. Vamos este. Sí, vamos al 50 por ciento. Ok. Veamos. Voy a tener que pedir la nómina de este grupo porque no sé qué habrá pasado. Jeffrey, ¿Está por acá? Todavía no, no he ingresado. Vamos bien. Jonathan Roberto. No, ¿Verdad? Ángel Vélez. José Luis, José Rafael, José Joel. ¿Qué no veo? No, no está aquí. Luis Edgardo, Luz de María, es creo que del otro, es del otro grupo, sí. José Joel, soy yo, profesor. José Joel, José. Sí. Vamos bastante bien, la verdad, con los que aquí tiene 48 porque se sacó en el tercer, empezó a hacer los laboratorios de la tercera semana, ¿Verdad? Ok. Jairo, no está en este grupo. Voy a consultar con los que no me aparecen, que están aquí conectados, ¿Verdad? para pedir la nómina completa. Roberto Carlos Geraso, me preguntó, aquí está, ¿Verdad? Ya terminó la tercera semana, Roberto. Sí, he logrado avanzar en tiempo libre. Ok, muy bien. Mucha, mira, Elena. Sí, creo que me hacen falta algunos porque este era de 45, ya voy a consultar qué pasó con los otros. Mardo es de, ah, Mardo, aquí estamos, vamos bien. Lorena. A usted le aparece como Lore, Lore 45, Lorena. Creo que no está conectada. ¿Usted le aparece en su nombre completo? Bueno, estoy corroborando por acá, ¿Verdad? Que por lo menos Jairo, no me recuerdo, es que como no están divididos en grupos, entonces no sé si es del grupo, del grupo dos o del grupo tres, pero bueno, ya voy a, ya vamos a chocar eso. Irma Lorena. Ah, bueno, ya voy a revisar entonces. Bueno, vamos entonces a comenzar con la clase de hoy, ¿Verdad, Irma? Vamos a ver. Sí, es que este era de cinco, yo me recuerdo que cuando lo revisé la primera vez, era de cinco, cinco hojas y ahora solamente me aparecen tres. Sí, voy a tener que consultar a ver qué, qué fue lo que pasó. Pero bueno, seguimos, han salido bastante bien, ¿Verdad? Vamos a continuar, vamos a comenzar entonces con la clase, ¿Verdad? Finalizamos, chicos, la sesión, la sección, sección dos. O sea, hoy finalizamos la semana dos sobre búsqueda y referencia. Bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a ver ahora Una función muy, muy bonita que se llama índice, ¿Ok? Y el objetivo de la, de la sesión es que al finalizar ustedes, sean capaces de hacer uso de la función índice a través de los elementos de una tabla o matriz, ¿Verdad? Mediante el, el resultado de un valor o referencia a ese valor. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar en esta clase. Bien sencillo, la verdad que pienso yo de que en gran medida vamos a, vamos a cerrar con broche de oro, estas, con broche de oro, perdón, esta semana que hemos visto todo lo que son las funciones de buscar, en este caso de buscar, buscar H, buscar V y ahora índice. ¿Ok? Comencemos. La función índice en Excel nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz. matriz, llamémosle tabla, llamémosle un rango, específicamente, eh, dándole coordenadas, ¿Sí? Es como, eh, voy a abrir aquí a paint, ¿Sí? Cuando hablamos de coordenadas, ¿Sí? Eh, específicamente hablando, es como cuando nosotros tenemos el, 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 ay, van a disculpar el, mi, 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 mi línea. Es como cuando nosotros tenemos un plano cartesiano, ¿Sí? Tenemos coordenadas en, en el eje de las X. ¿Se recuerdan de esto, verdad? Casi la mayoría de cosas en, en informática, tienen tendencia a, a, a verse desde una perspectiva matemática, ¿Sí? ¿Ok? Tenemos aquí el eje X y tenemos aquí el eje Y, ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros le decimos, por ejemplo, si está en la posición 1, 2, 3, 4, 5. O inclusive en la posición 0, ¿Verdad? Del eje X y 1, 2, 3, 4, y 5. En la posición de las, de las Y, ¿Sí? Entonces, yo le puedo decir, bueno, si estoy en una tabla, solamente que esto lo vamos a ver hacia abajo. Si tenemos, por ejemplo, fíjense bien, una tabla, ¿Sí? Y en ella tenemos una fila, dos filas, tres filas, cinco filas. Y luego tenemos una columna, dos columnas, tres columnas, cinco columnas, ¿Ok? Entonces, cuando yo me mueva, por decirlo así, en una, en un, en una posición, solamente que aquí lo estoy, lo estoy viendo desde el punto de vista, desde abajo. Esta sería una posición 0, 0, miren. Sí, esta. Voy a marcar con otro color. Esta sería una posición 0, 0. Sí, ¿Sí? Esta cuál sería, perdón. Esta cuál sería, ¿Qué posición sería? Si esta es 0, y esta es 0, cuando me mueva hacia la derecha, ¿Sí? Correcto. Esta sería la posición 1, 0. Lorena. ¿Por qué? Porque voy a moverme a partir de las X. Entonces, la coordenada de este sería 1, 0. ¿Cuál sería la de la siguiente? A ver. Esta cuál sería. ¿La era? 3, 0. No. 2, 0. ¿Sí? Porque si este es 0, 0. Este es 1, 0. Este sería 2, 0. Miren. Acuérdense, estamos por aquí, vean. ¿Sí? Estamos por acá. Entonces, este sería 3, 0. Y este, 4, 0. Según la posición del plano cartesiano. Entonces, nosotros cuando estemos trabajando con el índice, va a ser desde arriba. O sea, esta línea que estoy marcando aquí, va a pasar por aquí arriba. ¿Sí? Por ahí va a pasar. Y va a ser hacia abajo. Aquí. Aquí va a ser 1, 2, 3, 4, y 5 y sucesivo. Y aquí igual, va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 para la derecha. Solo que para que ustedes me entendieran, la parte del índice es, lo hice de esta manera. ¿Ok? Entonces, como les decía, la función índice nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz. Primero especificando el número de fila por el número de columna y haciendo un corte o intercepción, obtendríamos nosotros la posición de donde queremos tener el valor, del que vamos a obtener nosotros el valor. Diga, Iris. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, no, no tengo ninguna pregunta. No sé si, sin querer presioné la manita. Ah, ok. Ajá. No hay problema. No, no tenga pena. Bueno, entonces, esta función tiene dos formatos o dos formas. ¿Sí? La primera forma es la forma matricial. ¿Sí? Y la segunda es la forma de referencial. La forma referencial. ¿Sí? Y en este caso ambas formas tienen una, como lo digo, como lo dije anteriormente, son, tienen dos formatos distintos de uso. ¿Sí? La forma matricial, considero yo que es como la más, la más usada. Y la referencial, pues, depende ahí de algunos casos. Veamos la forma matricial de la función índice. En su forma matricial, la función índice en Excel nos ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en el cruce de la fila y de la columna que hayamos especificado. La sintaxis de la función índice es la siguiente. ¿Ven? Tenemos la matriz que en este caso sería el grupo de celdas. Tenemos el número de fila y el número de columna. ¿Sí? Agregamos estos tres valores y vamos a obtener lo que es la intersección entre la fila y la columna y ese es el valor que nos va a mostrar. Realmente en los ejemplos que vamos a ver son algo subjetivos porque no estamos, no se está basando en un, en algo muy concreto, pero ustedes pueden llegar a utilizar esta función en su forma matricial, ¿verdad? de acuerdo a algún caso específico en sus trabajos. Veamos a continuación. La matriz es obligatoria y dice que es el rango de celdas que conforman esta tabla de datos. El non-fila es el número de fila de la celda que contiene el valor que necesitamos y non-columna. Este argumento es opcional solamente si la matriz consta de una sola columna. fíjese bien, o sea que si, 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 la matriz que nosotros fuésemos a utilizar es una sola columna, no necesitamos de la matriz de la opción non-columna, ¿sí? Porque si solo es una columna, ¿verdad? No la necesitamos. De lo contrario, debe especificarse el número de columna de la celda buscada. Hay un, eh, una cuestión por acá y dice tanto el non-fila como el non-columna comienzan con el número uno que indica la primera fila o la primera columna de nuestra matriz. Ambos argumentos deben indicar una celda válida dentro de la matriz o de lo contrario. Vamos a recibir un error como este que está acá, ¿sí? Va a ser un error de incongruencia de referencia, ¿sí? Veamos un ejemplo. Dada la matriz de cuatro meses del año y ocho productos vendidos en esos meses, vamos a ver que tenemos a la mano a treinta y dos montos, ¿sí? Sí, treinta y dos montos, así que fueron las ventas de ese producto en ese mes. El producto uno en enero se vendió en siete mil setenta y dos y así sucesivamente en esos ocho productos. Entonces, me preguntan ¿cuál fue la venta del producto tres en febrero? ¿Ok? Entonces, vamos a verlo desde este punto de vista. Veamos. Muy bien. Tenemos acá la tabla ¿sí? Tenemos acá la tabla ¿sí? Con los cuatro meses del año y los ocho productos. ¿sí? ¿Ok? Lo primero es que aquí es donde va la petición. ¿Qué es lo que me quieren pedir? Por ejemplo, el producto tres de febrero. ¿sí? ¿Ok? El producto tres de febrero. Febrero tres. Miren. A la conjunción o a la intersección entre la fila y la columna. Ese es el valor que nos va a mostrar acá. ¿sí? Haga de cuenta y caso ¿verdad? Lo voy a hacer por acá. Sí. Haga de cuenta y caso que aquí se formó un plano cartesiano. Miren. Sí. Estamos. Y nos están pidiendo cero, uno, dos, tres. en la fila tres de la columna en la fila tres de la columna dos. Acá. Entonces, a la intersección entre la fila y la columna, miren, ese es el valor que vamos a obtener. Sí. Pero esto se basa, como les decía, más entendiblemente a través de coordenadas. Sí. En la función, ustedes me preguntarán, bueno, profe, ¿dónde está la función? Aquí. Y vean, la función dice, en la fila tres, columna dos. Mira. Como la ve. Sí. Llamo a índice y le doy la matriz y en la matriz le digo el número de fila y el número de la columna. Sí. Estamos. Este es en el, un ejemplo de matricial o matriz. Sí. Estamos. ¿Qué tal si me dicen, mire, yo quiero el producto siete de marzo? ¿Cómo sería la fórmula, la función, perdón? ¿Quién me ayuda? Ajá. ¿Alguien que pueda activar su micrófono? Y me ayuda, no importa si se equivoca, aquí le vamos a ir ayudando. Podría ser igual el índice. Ajá, índice. Con la matriz A2 E9. Sería desde B2 B2 E9. Hasta E9, correcto. No vamos a incluir ni los encabezados superiores ni los encabezados del lado izquierdo. ¿Ok? Excelente. Ahora sería fila siete columna tres. Fila columna tres. Por ahí Lorena ya nos escribió también. Vamos a ver. Y esto es dinero, ¿verdad? Vamos a ver. Fila siete columna tres. Y ahí está. Miren. ¿Sí? Estamos. Ok. Les voy a pasar de una sola vez el archivo con el que vamos a estar trabajando. ¿Para qué? Porque les voy a dejar una serie de ejercicio ahorita para que los hagan en este momento. Ok. Entonces vamos a voy a abrir este whatsapp también para podérselos vender por ahí. ¿Me confirman de recibido por favor? Ok. Excelente. Descárguenlo. Descárguenlo por favor. Tengámoslo a la mano. Excelente. Voy a seguir. Voy a volver a explicar nuevamente el formato matricial. ¿Verdad? Una vez más. Si quiere el producto cinco ok de abril ok ¿Cómo sería? Invocamos ahí índice ajá ¿Quién me va a ayudar? Por ahí hay un micrófono abierto yo profe ok ¿Cómo sería? Sería igual índice ajá paréntesis B2 A E9 correcto punto coma sería columna cinco fila cinco fila fila cinco ajá y columna cuatro ok y cierro paréntesis muy bien es dinero ¿Verdad? Excelente vamos a ver fila cinco columna cuatro veamos ¿Qué pasó aquí? Ah perdón fila cinco lo siento sí ahí estamos ¿Vean? Entonces practiquen estos que les acabo de poner acá ¿Sí? Y les voy a poner otros tres acá para que ustedes también los agreguen a su práctica de 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 la función índice ¿Ok? Encontrar los valores para ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. Vale, aquí están lo que se les ha pedido y acá está lo que van a hacer de ejercicio. Recuérdense que estos valores son dinero, ¿verdad? Ya lo apuntaron. Se lo voy a mandar también al WhatsApp para que como captura. Vamos a ver. Realicen los tres que acabo de hacer yo acá y realicen también estos tres que están acá, ¿ok? Les voy a dar unos dos minutitos. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? Hola, hola. Una. Si hay preguntas, hay consultas. ¿Veo que ya terminó? No, no, ya casi que me estoy riendo porque le puso en el mes de la madre. Sí, lo que pasa es que lo puse así para, para hacerlo un poco más ameno para que estés, ¿verdad? El más cercano al día de la madre, pues vaya. Sí, 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 sí. Ah, es cierto, es cierto. El mes más cercano le voy a poner. Se me ha olvidado que no habíamos trabajado con mayo nosotros. Pues sí. Eh, ingeniero, pero ¿y ese que ha puesto del más cercano a las madres? Es abril. Es abril. Ah, sí, verdad, es otro producto. Perdón, está bien. Usted dijo, ya les puso uno duplicado. Yo tengo una duda. Ajá. Eh, respecto al número de fila, sería, eh, en base a la matriz, ¿Verdad? No en base a la hoja de Excel. Exacto, en base, cuando usted selecciona la matriz, esta parte de aquí se, se conforma como la fila 1, fila 2, hacia abajo. Y aquí columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, hacia la derecha. Ok. Ok. ¿Quién ya terminó el primero? Veamos. A ver. El, el, el de producto 1 de febrero. Sí. Yo ya lo terminé todo. Bueno, veamos, regáleme el primero. Ya, Jaira, vamos a ver si los compañeros se han puesto ahí las pilas, las pilas. Sería igual índice. Ajá. Matriz B2, E9. B2, E9, ajá. Fila 1, columna 2. Ok, muy bien, vamos a ver. Muy bien. Fila 1, columna 2. Ahí estamos, ¿Verdad? Sí. Muy interesante. Por ahí ya nos mandó también, eh, Zayda ya los tres ejercicios, creo. Le vamos a probar el segundo, Zayda. Vamos a ver si está bueno. Ay, cómo no va a estar bueno, profe. Vamos a ver, el segundo es índice. Igual, índice. B2. E9. 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 E8. E9. 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 ¿Cómo se llama? Corrección. Es B2, dos puntos. Si le pone B2, punto y coma, le va a dar error. Ah, es que mi, en mi laptop es punto y coma. No, no, no. Lo que sucede es que en el rango, usted dijo B2, punto y coma, E9. Ah, sí, sí, perdón, perdón. No, por eso me quedé yo. Ajá, sí, sí, veamos, producto 8, o sea, es la fila 8 de abril. Aquí está, vean. Y por último, quiero ver quién me mandó el último. El último me lo mandó José. Muy bien, vamos a ver. Ese se lo voy a copiar, José. Vamos a ponerle aquí, listo. Índice B2, E9, coma, me puso ahí, pero para mí es punto y coma, 4, punto y coma, 4. Veamos. Este, fila 4, columna 4, ¿verdad? Y ahí está. Ahora sí, ya tenemos nosotros trabajado lo que es en este caso el, el formato de índice en su forma matricial. ¿Verdad? Guárdenlo por ahí, ¿verdad? Porque estos son ejemplos. Seguimos. Esta es la explicación. Dice que en la celda B12 tengo la función índice que me ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra en la fila 3 y en la columna 2 de la matriz B2, E9. Lo cual corresponde a las ventas del producto 3 en el mes de febrero. Ojo, es importante que observemos que los números de fila y de columna que se pasan como argumentos a la función índice no son los números de fila y de columna de la hoja de Excel. Alguien me preguntó por ahí, los de María, ¿sí? Aquí está su respuesta. Mire, en esta parte, ¿sí? Los números que le pasamos a la función índice de filas y columnas no son los números que aparecen en el lado izquierdo de la fila o la columna, sino que es con la que se conforma la matriz, ¿sí? Si no de la matriz específicamente, lo que estábamos hablando acá, ¿sí? Aquí en este caso, como les decía, sería desde esta línea para abajo, ¿sí? Porque aquí empieza A, B, C, D, E. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Pero si es esta la matriz que yo he seleccionado, ¿sí? Pero imagínese si es esta, por ejemplo, mi fila 1 sería esta, no sería esta, sino la que conforma la selección del rango, ¿estamos? ¿Sí? Ahora vamos con la forma de referencia de la matriz, perdón, la forma referencial de la función índice. En el caso de la forma 2, del uso de la función índice en Excel, es similar que la anterior, escasamente tiene un cambio y es el tercer, el tercer argumento. ¿Cuántos argumentos tenía la anterior? ¿Cuántos argumentos tenía? Tenía tres, matriz, número de fila y número de columna, ¿sí? Pero, en este caso, la forma referencial tiene un argumento adicional, ¿sí? Y, vamos a especificar la referencia, o sea, rev, es una referencia a una o más celdas. Vamos luego a numfila y a numcoluna que van a cumplir el mismo papel que el de la forma matricial anterior a la que vimos. Y luego, el numarea, veamos específicamente. Los primeros tres, ya los vimos, ¿sí? Los que son el de referencia, el número de fila, el número de columna. ¿Pero qué es el numarea? Mira, miren, el numarea dice, ya que ref puede tener especificadas varios rangos, ojo, ojo con esto. Oiga, oiga bien lo que dice acá. Porque después de esto van a entender por qué la forma referencial es importante. Dice, ya que si ref puede tener especificados varios rangos, dígase un rango, por ejemplo, a 1, C6, a 8, C11, por ejemplo. Son dos rangos distintos. Entonces, numarea indicará cuál de los dos rangos se va a utilizar. Por ejemplo, en numarea le podríamos poner, por ejemplo, este y este. Pero, ¿cómo los vamos a diferenciar? Fácilmente por un número. Este va a ser uno. Y este sería dos. Tengo dos rangos de celdas seleccionados. A1, C6, A8, C11. Son dos porciones distintas. ¿Sí? Pero las tengo seleccionadas dentro de esta función. Entonces, si yo tengo más de una, más de un rango de datos seleccionado, entonces no puedo usar el, la referencia, el modo matricial. Tengo que usar el modo referencial. ¿Sí? Ya lo van a ver en el ejemplo. Si num fila y num columna indican una fila fuera de la matriz, vamos a recibir como resultado este error. Miren. Numeral, signo de admiración de apertura, ref, signo de admiración cerrado, punto. Va a ser por falta de referencia. ¿Sí? Estamos. Entonces, quiere decir que ahora podemos tener varias porciones de datos seleccionadas. ¿Sí? O, sí, seleccionadas dentro de la referencia. Veamos el siguiente ejemplo. Este es el que vamos a trabajar en el Excel. Dice, se ha modificado la tabla anterior. Y se observan dos categorías. Categoría A con el producto del 1 al 4 desde enero, febrero, marzo y abril. Y la categoría B con el producto del 1 al 4 desde enero, febrero, marzo y abril. ¿Sí? Ahora bien. Aquí me están pidiendo el producto 3 de febrero. Pero, el rango de celdas que están ocupando es este. ¿Por qué creen ustedes que yo asevero que ese es el rango que estamos utilizando? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a ver si pusieron atención. ¿Por qué? Por el último número que hace referencia. Vamos a ir a la tabla. Correcto. Correcto. Gracias, José. Lo que está sucediendo acá es que el último valor de la función determina si voy a usar la primera o la segunda para este caso. ¿Qué tal si no fuera 1 y fuera 2? Entonces, estaríamos usando el segundo grupo de rango. Este es el primero y este es el segundo. Miren. ¿Sí? Entonces, aquí indico de dónde voy a hacer el uso de la función. Si para el primer rango o el segundo o el N rangos. Porque puede ser N rangos. ¿Sí? No sé si se logra entender. Por ejemplo, aquí estamos buscando en la fila, en la fila 3, columna 2. Fila 3, columna 2. Pero este no es del segundo, sino que es del primero. Fila 3, columna 2. 8,034. Este es este, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, tengo una pregunta. Digamos, y en el caso, me imagino que la fórmula lee las matrices en el orden que van hechas, ¿verdad? Correcto. En el caso de que hubiesen, perdón, en el caso de que hubiesen dos, digamos, dos a la derecha y dos a la izquierda. No sé si me doy a entender. O sea, que tenemos cuatro tablas. Sí, sí, sí. ¿Cómo sería? Bueno, en ese caso sería de la siguiente manera, miren. Por eso están los rangos acá, miren. ¿Sí? El primer rango que yo escoja, indistintamente fueran cuatro, seis, ocho. El primer rango que yo escoja es el valor uno. El segundo rango de acá sería el valor dos. El tercer rango, y así sucesivamente. Pero se asume que usted va en orden descendente. O sea, esta sería esta matriz, este rango. Esta sería este. Y si hubiera otro abajo, esta sería la que sigue. ¿Sí? O sea, el orden lo va a poner usted. Estamos. No sé si estamos claros. Sí, 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 ya. Comprendí mucho que mejor. Gracias. Ok. ¿Preguntas? Antes de hacer el ejemplo. Preguntas. Miren que ya se nos fue la hora. Solo voy a mostrar lo que es la parte de esto en el referencial. Y por ahí les queda para que ustedes lo terminen. Ok. Primero. Sí. Esta es tarea. Sí. Esto es tarea. Tengo categoría A, categoría B y categoría C. Yajaira. Yajaira. Por esto me puedo yo también dirigir. Miren. Por esto. Sí. Pero también si no estuvieran, yo me dirigiría. Yo tomaría la primera parte de la tabla como mi margen uno. Este sería mi margen dos y este sería mi margen tres. ¿Sí? Estamos. Ok. Veamos. Me piden el producto tres de febrero. ¿Sí? Pero me piden el producto tres de la categoría A. Miren. Producto tres de febrero de la categoría A. Sí. Ok. Vamos a poner igual. Índice. Ahora vamos con la referencia. Miren. Fíjense bien cómo lo hago. Vamos a seleccionar. Si ustedes se fijan acá. Solo los números. Ok. Igual índice. Vamos a seleccionar. Primero. Luego con control. Segundo. Luego con control. Tercero. Miren. ¿Sí? Con la tecla control del teclado. Primero. Voy a volver a repetir. Primero sin el control. Solo con el mouse. Selecciono la primera. Miren. Luego. Presiono control. Y hago la segunda selección. Y suelto. Ese es el segundo. Luego. Vuelvo a pulsar control. Y selecciono la tercera porción. Y suelto. Y ya tengo. Mis referencias. Vean. Diga Zayda. Buenas noches. Solo una consulta. En el Excel. ¿Quién nos envió? Solo tengo. Bueno. Yo solo tengo categoría A y B. No me aparece la categoría C. Sí. Porque eso se la voy a mandar. Cuando termine de explicar el ejemplo. Zayda. Ahí va a disculpar. ¿Sí? Es. Para que puedan. Para que puedan trabajar esta parte ustedes. Y estos. Y estos. Si les aparece a ustedes. No. Entonces esta es la tarea. ¿Sí? Ok. Vaya. Muy bien. Entonces. Y vamos por acá. Y vamos por acá. Igual. Voy a hacer índice. Referencia 1. Control. Suelto. Referencia 3. Control. Suelto. Miren. Ahora voy con el punto y coma. Primero. Como me están pidiendo el producto 3 de febrero. Es la fila 3. Columna 2. Entonces pongo. 3 coma 2. Perdón. 3 punto y coma 2. Punto y coma. Y como es de la categoría A. La categoría A para mí. Es la primera que seleccioné. Entonces el número que va a ir al final es. 1. Miren. Le damos enter. Y vamos a ver. ¿Qué fue lo que nos pasó por acá? Para la referencia. Creo que le hace falta encerrarlos entre paréntesis. Hola. Buenas noches. Ah. Sí. Creo que sí. Permítanme. Permítanme. Quien me pidió la palabra por ahí. Ahora sí. Gracias. Diga. No. Yo creía que el problema estaba en que había seleccionado. En la columna H. De la tabla 3. Lo del producto. Esto. Ah. Sí. ¿Verdad? Pensé que ese era el producto. Pero tiene razón. Está. Está en lo correcto. ¿Sí? Tiene que ser solamente los productos. Porque si yo la dejo con H. Y la hago en la categoría. Por ejemplo. La dejo en H. Y ahora le digo aquí que es el tercero. Me va a dar un valor que no es. Miren. Esta es la fila. La columna 1. Esta es la columna 2. Y yo. Y yo aquí me están pidiendo producto 3. De febrero. De la categoría C. Por ejemplo. Y no es este. Miren. Tendría que ser este. Por eso tiene toda la razón también. Este. Aquí es I. ¿Ok? Gracias por. Por su visión nocturna. Yo creo que. 19 ojos. 19 por 2. El 19 doble. Eh. Vemos más que solo 2. Entonces es bueno esto. Muy bien. Preguntas. Ahora. Pero fíjense bien que estoy con el. La categoría 1. ¿Qué tal si me piden. Producto 4. de marzo. Pero. De marzo. Pero de la categoría. C. Entonces aquí cambiaríamos. Primero. Producto 4. Sería la fila 4. Miren. El producto. Sería el tercero. Porque marzo es el tercer mes. Y aquí sería el tercero. Porque es el. La categoría C. Miren. Veamos. Tres. Tres. Miren. Veamos. Permítame. A marzo dijimos. ¿Verdad? Tres. Creo que sí. Creo que sí. Y puse los números. De la fila y la columna. Un poco. Como que al revés. Creo. No. No, no, no. Es que puse. Producto 4. Sí. Era la fila 4. Y yo estaba. Seleccionando la fila 3. Perdón. Sí. Estamos bien. Mira. Así es, Karina. Perdón. Es que estaba. Me emocioné con el producto 3. Que no sé qué será. Bueno. Vaya. Muy bien. Entonces. Lo voy a dejar. Con la anterior. Que era la A. ¿Verdad? Y. Les voy a dejar de tarea. Que ustedes agreguen. Agreguen esta. Hagan una prueba. De estos. Que les acabo de dejar acá. Uno para cada grupo. Pero como este grupo. No lo tienen. Se los voy a compartir. En el WhatsApp. ¿Sí? Por ahí les va a quedar. Entonces. Ustedes acá. Lo que van a hacer. ¿Qué es? Van a buscar. El producto 1. De la fila 4. Del rango 1. Que es este. Nueve. El producto 4. De la fila 2. Del rango 2. Que está. Que lo van a hacer aquí. Y luego. El producto 2. De la fila 1. Del rango 3. Esa sería la tarea. Y. Recuérdense. Ver los videos. De la plataforma. Y ahí les deje también. En un solo archivo. El. La función índice. Para su forma matricial. Y la función índice. En su forma referencial. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. En la. En el. Eh. Al final de la sesión. Les mando por ahí. Lo que es. La. Presentación. Para que puedan estudiar. Preguntas. Dudas. Sí. En el. Diga. Rápidamente. Para. Entonces. Para crear la fórmula. Tenemos que agregar. En toda la fórmula. Las tres matrices. O sea. No funciona por separado. Digamos. Este rango. Ese producto. Esta fila. Y de ahí. No. Cómo no. Cómo no. Funciona por separado. Si usted solamente tiene esto. Verdad. Y esto. Pero. En este caso. Como el ejercicio es usar. El formato referencial. Es seleccionando. Las tres. Las tres referencias matriciales. Por eso. Ah. Ok. Es que creí que cuando decía referencial. Eh. Te refería exactamente a la tabla. Que. No. Que veamos. Cuando. Si ustedes se recuerdan. Aquí. Aquí miren. Aquí abajo. Vean. Aquí dice ref. Ese ref. Es la agrupación. De las distintas referencias. A las que se va. A las que se está haciendo. De las que se está haciendo mención. Aquí pueden ser tres. Pueden ser cinco. Pueden ser diez. Sí. Las que le alcance. Para que Excel. Le funcione. Y le dé el resultado. Que usted está esperando. Sí. Ok. Muchas gracias. Ingeniero. Bueno. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Eh. Sería. Producto uno. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué dice fila cuatro? No entiendo. El rango uno sería la categoría uno. Bueno. El producto. Ah. No. Ajá. Vaya. Es que le estoy dando. Eh. Si gustan. Les cambio aquí. Mejor. Le voy a poner. El producto uno. Eh. Mes. Cuatro. Lo vamos a hacer así. Porque creo que se confundió. No me. No me entendieron ahí. Entonces. Les voy a quitar la. Que les acabo de poner. Para que hagan. Lo hagan así. Como lo acabo de. De poner. Sí. Ok. Para. Así se entiende mejor. ¿Verdad? Sí. Gracias. Bueno. Ahí. Descárguenla. Sí. El. Sería la última. Ok. Vaya. Eh. Eh. Solamente recordarle. Verdad. Que. Hoy finalizamos. Espero. Todos hayan hecho ya. Su laboratorio. Eh. Sus. Bueno. Son. Cuatro laboratorios. De la semana uno. Perdón. Y tres laboratorios. De esta semana. Son. Son. Eh. Siete laboratorios. Y. El examen de medio curso. Espero que todos lo hayan hecho. Ok. Si no. Háganlo después de esta clase. Por favor. Eh. Los que no han aprobado todavía. El examen. Eh. Tienen que terminarlo hoy. Ok. Por favor. Porque si no. Me le van a estar llamando la atención. Y mejor. Hay que. Hay que. Hay que ser. Prudentes. Y hay que actuar. Como se debe. Entonces. Terminamos. Por el día de hoy. Ha sido un placer. Haber estado. Como se dice. Toda esta semana. Verdad. Ha sido. Sumamente. Enriquecedor. Así que nos vamos a ver. El próximo. Lunes. A las. Ocho. De la noche. Ok. Así que solamente. Eh. Me permiten un momento. Para mandarles. Lo que es el formulario. De asistencia. Verdad. Y. Eh. Se lo voy a mandar al whatsapp. Y al. Eh. Y a este chat. Para que lo puedan. Realizar. Así es que. Por favor. Solamente una recomendación. Llenen el formulario. Solo. Una vez. Hay algunas personas. Que no entiendo. Por qué. Lo llenan. Dos. O hasta. Tres. Veces. El hecho de que lo llenen. Dos o tres veces. Me hacen trabajar. Más a mí. Porque yo tengo que andar. Ubicando realmente. Cuál es la asistencia. Que les corresponde. Verdad. Así es que. Llegamos al fin. De esta sesión. De esta semana. Y nos vemos. El próximo lunes. Así es que. Bendiciones para todos. Feliz noche. Buenas noches. No. ¡Gracias!